hoy toca día de exploración aquí en Ainsa y me he venido a hacer una ruta que me han recomendado un montón que es la de Burgasse infinito porque me ha recomendado esta ruta porque es la ruta que más poblados abandonados tiene durante la ruta además me ha contado que hay una comuna hippie que están levantando uno de los pueblos que está abandonado y me molaría mucho pasar y ver la comuna porque ya sabéis que a mí la ruta así que me gusta que sean de enduro o all-mountain bueno esta es de enduro vale esta es la número 34 negra o sea es pista negra no sabemos lo que vamos a encontrar en la bajada pero aparte de las bajadas me gusta mucho el entorno la historia que tiene y esta ruta pues me llamó la atención entre que vamos a pasar muchos poblados que vamos a grabar abandonados y la comuna esta que han cogido y están levantando de nuevo el pueblo creo que merece la pena verlo y por eso os invito a que os quedéis en el vídeo a verlo bueno chicos mirad primer poblado abandonado mirad las casas ahí metidas y veis que ya hay gente bueno amigos nada me he metido andando porque ya aquí no se puede pasar en bici y mirad quedé a grabar de cerca estas casas que están aquí totalmente comidas por la vegetación y justo ahí arriba está la casa más recuperada que os la enseño ahora mismo que se la han currado que te cagas tienen su huerto sus gallinas se lo tienen todo ahí y por aquí veis que abajo una goma negra que han puesto porque me he fijado que en la parte de baja están también recuperando casas os vendría a servir aquí o que os dan una casa de esta la recuperáis ya los 20 años o por ahí será tuya te la dan para ti seguimos subiendo en total son unos 10 kilómetros de subida constante eso sí la subida es guapísima el paisaje los bosques todos hemos llegado ya al inicio de la bajada empieza aquí y aquí un poquito más adelante creo que está el pueblo que venimos buscando y bueno os va a contar una anécdota que me acaba de pasar fijar donde tengo la bici donde me he parado vale igual me voy a poner el casco la cámara y demás y según apoyo a la bici mirad lo que me encuentro en el suelo no sé si lo estáis viendo 5 pavos tío 5 pavos aquí en mitad de la nada mirad cómo están están corroídos llenos de barro dios todo correído llenos de barro pero 5 pavos ya es llega no más que lo que va a ganar con este vídeo bueno pero mira ya tenemos por la cerveza no iván no pagamos el cervezo de para luego pues mira bueno hemos llegado al pueblo bienvenidos a castellar ojo respeto es cuando vengamos a estos sitios veis la puerta pasamos y la dejamos como como estaba puerta cerrada dejamos todo como nos lo encontramos vale a ver aquí hay gente viviendo mira desde aquí bueno ahora os la enseño hay una casa que ya está recuperada sí sí siempre me han puesto aquí para sujetarla se ve que están limpiando la año 18 madre mía diosas y aquí quieren hacer si me la tienen la dispensa mira ahora tienen para sembrar veis aquella casa sí que está recuperada ya le tienen ya puesto techo que tienen puesto ya bien los muros hola buenas todo bien puedo pasar gracias no se está invitando a pasar es bueno había un hombre afeitándose no le grababa porque no quería salir en la cámara pero bueno que nada que nos ha dicho que demos las vueltas que queramos por el pueblo y que está súper chulo y que poquito a poquito luego irán cogiendo casas y irán levantándola lo bueno sería que al final viniese mucha gente y cosiesen volver a hacer los pueblos última valla para salir del pueblo chicos y ya no sabíamos del poblado por aquí no baja mucha gente la tengo la tengo sí que técnica sí aquí ir atento siempre en esta senda porque en que está entre que estamos está rata mucha hierba y mucha piedra que no veis es una ruta que está un poco alejada de la insa se ve que la gente no viene mucha cerca pero qué guapa está sí que la sensación de estar en el pasado no lo siguiente me encanta encontrar estos lugares fijaros ese puente de arco de piedra lo viejo que hice la daño es que tendrá es que mola un montón es que no se está dando ganas a trabajar a bañarnos un poco ok hoy que hay baño es iván porque es que hace un calor que yo sólo estoy pensando en encontrar una poza y meterme en ella burgaset tercera aldea abandonada que encontramos y esta es la donde más gente vive donde más han recuperado mirad esta esta sí que es una buena casa año 1846 casi nada wow estamos más perdidos flipad la senda esta lo perdida que está lo estrecha que es mirad los escalones que tiene tiene nuevos buenos escalones no os penséis pero bueno como veis esta no es una senda para todo el mundo perdón esta ruta es una ruta muy aventurera que sé que tiene bajadas pero no es las clásicas bajadas de aquí de zona cero es que fijaros es que parece que esta senda lleve aquí siglos sin que pase nadie tienes que ir muy atento porque es muy estrecha tiene a la derecha el barranquillo todo el rato y nos hemos encontrado varios derrumbes y varios pasos malos que te la juegas mucho entonces hay que ir con cuidadín hasta que cojamos el valle queremos que ahora cuando apuntemos hacia el valle esto se hará con un poco más de flow pensamos o un poco más de piedra pero un poquito más rápido ahora es la senda de ir atento a lo que hay mirando siempre a la derecha a la izquierda porque es muy estrecha el árbol está aquí a mí me da eso muy alto vale ok seguimos vale esto es muy estrecho ya sensación de estrecha total está estrecha la cosa muy bien sí que es técnica por eso la ponen negra estamos comentando que es una senda que vas en tensión completa porque es estrecha tiene piedras entonces vas muy tenso porque hay todo tipo de obstáculos no es una senda que sea fácil de llevarla de dejar que la bici fluya mirad aquí la roquita sí, la roca aquí metida sí, la he visto, la he visto rompecambios a la derecha qué guapo bueno, bueno, bueno es que aquí no hay piedras se puede soltar un poco esto árbol es como una tercera constante ¿sabes? todo el rato en tensión vale, pero va aquí oh, oh, oh vale falta un poco de escaloncito tío en agua tan estrecha con la sendica esto a los que sois trialeros que os gusta bajar cosas así no entra ojo, ojo ¿estás bien? voy ¿estás? llego, llego ¿estás bien? bien estoy, estoy, estoy estoy, estoy 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 mira que lo estoy diciendo es que es súper técnica la bajada no, es que me ha bloqueado una piedra pero nada todo bien ¿no te has golpeado ni nada? sí, pero bueno no pasa nada estoy bien a ver a ver ¿estás bien o qué? sí ¿qué te ha pasado tío? es que te he escuchado es la alarma de caída ¿sabes? sí es que tela yo que te he escuchado y estaba justo arriba y digo madre mía pues es que estaba bajando por aquí se me ha puesto como la rueda aquí y al ir claro tienes que ir controlando porque no sabes lo que te vas a encontrar y claro justamente esa piedra estaba como esta y me ha frenado entonces claro salió por delante claro y como este está inclinado y con caída se ha metido ahí en mis agujeros se ha ido al río es que tiene ganas ya de bañarse ha escuchado el río mirad qué guapo cascadita para bañarse aquí puente de madera para pasar bueno así mi compañero se recupera de la piña que se acaba de pegar ahí arriba mirad qué cascadita más guapa nos hemos encontrado guapa, ¿eh? cuidao, cuidao ¡uh! ¡Dios! es que están ahí las piedras en pico que quieren turbar la delantera terrible bajada, locos, tío no os fieis de lo que veis en el vídeo porque es muy triadera muy estrecha tensión máxima todo el rato con precipicio a mano izquierda y bueno me hace picada como ruta negra es muy exige mucho físico tanto subiendo como bajando otro pueblo abandonado pero que también hay gente también hay gente las casas están preocupadas skipped a las puntas a las puntas más hay gente con a ¡Apuntaria! La leche con la trigalerita Cuánta roja Vamos La leche Perdón por los tacos pero Madre mía Cómo está el cinerito este que sale del pueblo Este que hemos pasado O sea más técnico Y estrecho No puede ser, casi me caigo ahí Casi me caigo Me ha rozado la piedra Casi me voy para el río Qué locura bajada Deciros que esta ruta Está gente muy aventurera Si sois de los que solo gusta bajar Aquí no metáis Aquí hay tramos donde va a haber que empujar la bicicleta Pero hay también tramos Muy bonitos donde os podéis parar A ver todos los pueblos abandonados Que hemos cruzado como 4 o 5 aldeas Y luego hay varias pozas En las pozas se puede bañar uno Nosotros al final no nos hemos bañado Porque se nos ha hecho un poco tarde Y tenemos ganas ya de llegar y comer algo Os aconsejo que os metáis con comida Y si venís con ahí vais Muy importante Aguantad bien Todo lo que podáis La batería al principio Porque la vas a necesitar Cuando os metáis en la agenda Entonces la pista Tira de eco Si no Si no podéis que os quedéis aquí tirados Sin batería Fuentecico guapo Fuentecico guapo Se está poniendo demasiado seria Cuando me ha alcanzado a uno Tira Si 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 A este lado no puedo Ok Ok Oh Come on Go Ride up Más tensión que en una película de Van Damme La he lechido Pero vino tío, vino final Que locura de senda Osea la ruta en general me refiero Por donde has bajado Por aquí no Trabajando ahí La fue a tope tío Bueno mía No 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 ahí gracias por dar al play y nos vemos en las sendas